Lo que estaba leyendo también Algo terrible Porque asesinaron cobardemente A Gentil Duarte mientras dormía en su lecho Leíste lo que dijeron los guerrilleros Pero yo dije, no puede ser Asesinado cobardemente Mientras dormía Claro, él pedía permiso para matar Saludaba, se presentaba y después asesinaba Sin duda, sin duda Wow Tenemos que recordar el caso de Gentil Duarte Para explicar aquello que se vivió en Apure Hace un tiempo Cuando la gente no entendía Que si eran divisiones de la Farc y todo lo demás Y explicábamos en aquel momento El personaje de Gentil Duarte Y si mal no recuerdo Le habíamos puesto hasta fecha de vencimiento Venció Estaba viendo Para cuánto alcanza una quincena En Venezuela Para comprar solo 8 productos De la cesta básica Eso sí Tiene que ser Algo que haga ruido Algo que duela Algo que moleste Y ni así Tú sabes que ni siquiera Tú sabes que ni siquiera Que es lo más triste Esta semana El diario El Nacional Que si bien no es nada positivo Sigue siendo un punto de referencia Y es algo Es una estructura comunicacional Que la gente reconoce Esta semana Publica un titular Donde habla De La cantidad de dólares Que ha inyectado El chavismo Para intentar mantener El dólar Que no se dispare La semana pasada Hablábamos De como Un millón de bolívares Un bolívar De la última reconversión Que le quitaste Los 6-0 Subió en una sola semana Entonces Y eso está aguantado A través de una gran cantidad De dólares Que inyecta El gobierno Al mercado financiero Para intentar aguantar Este Y la noticia De al lado Habla De que Para comprar La La cesta No la básica La ampliada Completa Creo La básica El asunto Es que Monta un número Donde habla De mil dólares Mil dólares Para poder comprar Toda Toda la canasta Para poder Tener esa realidad Entonces Esos son los dos Primeros titulares De esa primera plana Golpean Porque te muestra La estupidez Del esquema Económico Propio De este tipo De sistemas Socialistas Debido a que Pones un esquema De controles Es falso Y genera Como no puedes Tener un mínimo De estabilidad Y seguridad Jurídica Económica Tienes que estar Haciendo Cosas que van En contra Del desarrollo De la libertad Económica De un mercado Y generas esto Y al mismo tiempo La hiperinflación Te sigue marcando La realidad De lo que va costando La canasta Básica Y la supervivencia Está simplemente Como hemos dicho Lejos de la realidad Dentro de estos esquemas De fantasía Que rodea La vida Del venezolano Que sobrevive De una manera Precaria En general Te muestra eso Pero el país Completo Cuando tú te ponías A revisar Que estaba discutiendo La gente A través de las redes sociales Lo que estaba discutiendo La gente Era la noticia De abajo Era el resultado Del juicio De Johnny Dick Eso era lo único Que tenía la gente Frente a esa realidad Una realidad Que te está diciendo No es que no vas a comer Mañana Y será feliz Es que no comes hoy Pendejo No comes hoy Y para colmo Las exportaciones Petroleras Se desplomaron En mayo Cayeron a un nivel Más bajo Sí Lo que pasa Es que se desplome Es una cosa Más acordada En el mercado internacional Que en base A las necesidades O capacidades de producción De lo que se está logrando Es todo Un acuerdo Muy bonito Frente a un hecho De un barril De petróleo De 150 dólares Que tiene que ver Con todo El desastre De la guerra Que tiene que ver Con la realidad Que hemos dicho En más de una oportunidad Con respecto A la importancia Del combustible fósil Hoy y mañana Sí Acá lo Decían Que esto se debía A que las reparaciones En el principal Puerto petrolero Del país Se sumaron A los retrasos Del envío De cargamento Pero bueno Siempre hay que darle Una segunda Tercera Cuarta Y quinta lectura Para poder entender Qué pasa No sé si lo que hemos conversado En muchísimas oportunidades Con respecto A la gran mentira De cualquier número Que se genere en Venezuela Tienen la misma credibilidad Que los resultados electorales Sí No sé si lo que hemos hablado 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 No sé si lo que hemos hablado